Gracias por seguir en sintonía del 100% Noticias del Canal 15. Les dejamos a continuación una entrevista que sostuvimos más temprano con el nicaragüense Luis Alberto Aguerri, alias el Indio Aguerri, quien fue condenado a 30 años de prisión en Costa Rica por el asesinato contra el periodista colombiano costarricense Parmenio Medina el 7 de julio del año 2001. El Indio Aguerri, como se le conoce, se declara totalmente inocente. Él habla de un montaje que le hicieron en Costa Rica para vincularlo directamente con el crimen. Habla también de amenazas de muerte que ha recibido desde la cárcel y se declara con padecimientos crónicos. Este es el diálogo que sostuve con Luis Aguerri en un breve receso que se le dio a este procesado, a este condenado en la cárcel a reforma de Costa Rica. ¿Por qué te declaras inocente del asesinato contra el periodista Parmenio Medina? Señor periodista, vea, yo me declaro inocente porque de un principio sé que fue un montaje que me hicieron a mi persona, el hecho de ser un nicaragüense, de que no he sido una santa persona, pero sí había delinquido en este país, y me involucraron en ese homicidio con un empresario y un sacerdote que se llama Maynor Calvo y el empresario Omar Chávez. Yo era una persona campesina de un nivel, de una sociedad baja, nunca tuve relaciones con esa clase de elemento, con esa clase de sociedad alta, ¿me entiendes? Entonces, en lo cual me involucraron y me tomaron como un chivo expiatorio, ¿me entiendes? A través de ese homicidio me sentenciaron a 30 años por un montaje que me hizo la fiscal Giselle Rivera y el fiscal general Francisco Dalanés, ¿va? Y tuvieron y pusieron aproximadamente como 280 testigos en contra de mi persona y de un grupo de 11 personas, ¿va? En lo cual el resto los absolvieron y solo me sentenciaron a mí y a ese empresario, en donde nunca hubo una llamada telefónica, nunca se comprobó de que haya tenido un vínculo de diálogo, nunca se comprobó nada durante cinco años de investigación, licenciado, en lo cual me sentenciaron y fui ingresado aquí al centro penitenciario de la reforma a máxima seguridad, en lo cual llevo 12 años de estar en máxima, simplemente por un perfil, por una represaria, de una percusión hacia mi persona, porque en este país hay más de 800 nicaragüenses presos, ¿va? Y solo mi persona lleva durante 12 años de estar en máxima seguridad y nunca me quisieron ubicar en ningún otro centro. Luis, ¿qué evidencia has presentado ante las autoridades para declarar tu inocencia? Me hicieron la prueba del polígrafo, ¿va? Gracias a una fundación, de un presidente de esa fundación, don Elmer, ¿va? Gracias a Dios que esa fundación me ha estado ayudando y gracias al apoyo de esa fundación, yo siempre he perseverado y le he pedido a Dios, le he pedido paz, que me dé paz, porque es algo incómodo cargar 30 años a como me discriminaron como un monstruo, he tenido que hincármelo a mi madre, a mis hijos, a mis nietos, de que yo soy inocente, ¿me entiende? A mis hermanitos, ¿me entiende? A mis hermanas, ¿va? ¿Por qué, señor periodista? Porque le voy a decir una cosa, o sea, figúrese que cuando yo ingresé a esta máxima yo no padecía ninguna enfermedad, oiga, a través de la discriminación que han agarrado como una fonofobia hacia mi persona, ¿va? Padezco de la presión alta, padezco de sinusitis, padezco de renitis, padezco del azúcar alto, del colesterol, de los tricicereos, ¿va? Padezco del ácido búrico, padezco de un poco de enfermedades que me han producido del largo tiempo de permanecer aquí en máxima. Bueno, la prueba del detector de mentiras fue presentada ante las autoridades. ¿Ya hay avances en esto? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han comunicado? O sea, estoy en espera porque tenemos una revisión en la sala tercera, ¿va? Y a través de que tenemos esa revisión, espero en Dios, en Diosito lindo, ¿va? De que Dios es justo y yo sé que Dios va a ver las cosas porque yo puedo engañar a cualquier ser humano, a mi madre, a mis hijos, a cualquier ciudadano, pero ante los ojos de Dios sabe, Diosito, que yo soy inocente en ese homicidio. ¿Es cierto que has recibido amenazas de muerte desde la cárcel? Bueno, he recibido muchas represalias y amenazas y muchas cosas. He solicitado dos veces la repatriación del convenio que hay entre Managua con Costa Rica y las Naciones Unidas, ¿va? De las repatriaciones. Porque mi madrecita vive en la zona de Cornayla del Maíz, en Brúfil. Este, y para estar más cerca de mi familia he pedido dos veces la repatriación y como hay una represalia hacia mi persona, me la han desnegado dos veces, ¿va? ¿Y vos tenés identificada quiénes son esas personas que te amenazan de muerte y por qué lo hacen? Este, 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 señor periodista, hay un problema con mi persona, a pesar de que soy, soy nicaragüense, porque ese homicidio ha estado involucrado político y la Iglesia Católica, Monseñor, el que murió, ¿va? Y ha sido, ha sido un compló, un compló de tanta, de tanta cizaña hacia mi persona, ¿me entiendes? Pero, ¿qué es lo que te dicen en las amenazas? ¿Cómo las recibís? Bueno, en las amenazas las he recibido que dicen que aquí me van a podrir, y estas máximas que de aquí no me van a sacar para ningún lado, porque yo he investigado, o sea, me han investigado personas que si hay algún familiar de ese señor periodista que tenga vínculo con algún jerarca del Ministerio de Justicia, ¿va? Y no, no he encontrado, ¿va?, de dónde nacen y de qué provienen ese tipo de represalias y amenazas, ¿va? ¿Te las hacen llegar verbalmente, te las dicen verbalmente funcionarios de la cárcel o por...? Por teléfono, amistades que me dicen, ¿va?, de los rumores y todo, ¿va? Entonces, por eso, este, gracias a Dios y a don Elmer, ¿va?, que quiero, va, luchar por estas enfermedades que me han producido aquí el tanto tiempo de estar aquí en Máxima, porque puedo estar en otro ámbito más abierto, ¿va? ¿Qué gestiones has hecho ante Nicaragua y Costa Rica para que tu caso sea revisado con prontitud? Sí, espero en Diosito lindo, señor Orozco, ¿va?, de que se... O sea, voy a hacer una carta para hacerlas llegar en de ustedes, tanto como a usted como a Lucía, yo conozco, yo he visto mucho por tele a Lucía Pineda, ¿va?, la periodista, a como quiero mandar también a esa fundación también que representa aquí a don Elmer, ¿va?, para que tomen cartas en el asunto, doña Jenny también de la embajada, ¿va?, porque les voy a decir una cosa, a mí se me están violando y están abusando de un poco de derechos que yo me merezco, ¿va?, como cualquier, este, como cualquier ser humano, ¿me entiendes?, en las condiciones que vivo y en todos esos aspectos de cosas, ¿va?, ¿es cierto que mandaste cartas a los diputados aquí en Nicaragua y a Costa Rica? Sí, o sea, don Elmer un día, esto vino el jueves y firmé como 20 documentos, ¿va?, creo que hoy vienen también, le iba a pedir un favor, este señor periodista, que si pudiera llamar a doña Jenny, a doña Jenny de la embajada, ¿va?, porque si hubiera que ayer me llevaron a consulta externa y aparecí con el azúcar altísimo, cosa que nunca había padecido de eso, y es por parte, es la alimentación tan mala y tan inhumano que uno vive aquí, ¿va?, porque le restringe todo, le restringen la mayoría de alimentos y como yo soy de, este, que tengo esas enfermedades, tengo que tener una dieta balanceada y aquí tengo que estarme comiendo una comida fría, arroz y frijoles y un poco de chayotes, ¿me entiendes? ¿Vos sos originario de la costa atlántica de Nicaragua? No, mi madre, yo soy, yo soy nacido en Departamento de León, El Sauce, ¿va?, en Departamento de León, El Sauce, soy nacido. Bueno. Soy hijo de Nemesio Reyes Martínez y de Natalia Ruiz Gadea. Bueno, entonces todavía la Corte Suprema no te ha notificado de ninguna resolución para ver tu caso, todavía no tienen fecha entonces. No, supuestamente que entre un mes, dos meses, me resuelven, o sea, si quedo al suelto de toda pena y responsabilidad del caso de Palmerio Medina, ¿va?, yo espero en Dios de que se haga justicia, ¿va?, y me liberen de esa sentencia, porque por liberado de esa sentencia, ¿va?, mi situación se me hace más favorable para repatriación, ¿va?, Pero, ¿cómo es que te vinculan a vos a ese caso? Si vos decís que no tenés ninguna conexión, ¿cómo es que saliste vinculado directamente? Este, señor periodista, a mí me involucraron en ese caso por unos compañeros que me fueron a buscar a la zona atlántica de aquí de Costa Rica, ¿va?, y yo estaba en un bar, este, tomando esta cerveza y me abrazaron y se hicieron una broma de mal gusto, ¿va?, una broma de mal gusto, hasta ahí llegó todo esto, ¿va? Este, señor periodista, ya me se terminó el tiempo. Bueno, está bien. Mucho gusto, Luis Alberto. Igualmente, que Dios me lo bendiga y me los proteja, ¿oyó? Muchas gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.